¡Suscríbete al canal! Yo comenzaba con el Grayson Waller Effect, que mirá lo que trajo puesto, loco, ¿se robó la camisita de la madre o qué? Soy un momento gay de la noche para Grayson Waller. Y bueno, con esa camisita de mujer iba a presentar a Rey Misterio Santos Escobar. Felicidades por tu título de los Estados Unidos, le decía a Rey Misterio. Muchas gracias Grayson Waller, la verdad que estoy muy contento. Sí, sí, pero te diste cuenta que le robaste la oportunidad a tu amigo. No, yo no robé nada, ¿por qué me decís eso? Ah, entonces son co-campeones, porque la oportunidad era Santos Escobar. ¿Ganaste el título por él o qué? No, el título es mío, pero acá no importa quién... Ah, es un hijo de remil, p***, entonces. Rey Misterio, no, yo no soy... Lo que pasa vos, Rey, que estás robando la oportunidad de todo el mundo. Forro de mierda, retírate ya, anciano. Ey, escúchame bien, perro. Así le dijo Santos Escobar, como un padre mexicano regañando a su hijo. Escúchame bien, perro. Here, the only angry bitch is you. Y bueno, llega Austin Theory, Austin Theory dice, eh, me robaron, no sé qué. Quiero otra oportunidad por el título de Estados Unidos. Y después en LA Night dice, yeah, no va a haber otra oportunidad porque yeah. Y si querés otra oportunidad, nada, yeah, nada, yeah. Y bueno, se arma la lucha Austin Theory y LA Night, yeah. Con el Miss presente, una lucha que tiene sello Respec, porque fue un combate muy bueno que me recuerda a esas luchas de hace ya varios años, de dos hombres macizos, dos hombres grandes, que vos veías y decías, fa, esos no son seres humanos normales. Se ven como luchadores, uno piensa que son superhéroes, que aguantan lo que sea. Hicieron un combate muy bien y tuvieron buena química, y por eso es un encuentro que me gustó bastante. Incluido el resultado, fíjate que Austin Theory no me cayó mal en este momento, y creo que hacía falta eso, porque a veces darle un título porque sí a alguien, no. Esperá, loco, creo que se apuraron demasiado con entregarle un título a Austin Theory. Pará, así está bien. Y fíjate que con intervenciones del MIG, que parecía que LA Night no iba a molestarse tanto por esas intervenciones, finalmente lo terminan perjudicando y LA Night pierde para que Austin Theory se lleve la victoria por paquetito. Digo, no me molestó incluso al final, que me suelen molestar bastante estos finales de mierda por paquetito, pero estuvo bien, qué sé yo. Para alimentar la rivalidad que tiene LA Night con el MIG, el MIG todavía no se tiene que remarla y remarla, porque viene de ser la perra de todo el mundo, así que que la siga remando nomás el MIG. Muestran un videíto por los 25 años de carrera, la celebración de Edge. Primero, el clásico ahí donde estaba Bret Hart en una entrevista y el que le hace la pregunta en el público es el mismo Edge. Recordando la pinta de nerd que tenía, de esos nerd que le contragolpeaban en la escuela, quien iba a pensar que se iba a volver una superestrella de WL que impone demasiado respeto. Declaraciones de algunos como Booker T, Mick Foley, repasan todo lo que fue los mejores momentos de estos años, sobre todo en los que estuvo activo Edge, porque hubo mucho tiempo en los que estuvo inactivo. Hasta palabras de Stone Cold, de John Cena, incluso el Undertaker, recordaron cuando ganó el maletín, que fue el primero, sus campeonatos mundiales, hasta pusieron un frame de aquel segmento en la cama con Lita, pero solo pusieron a Edge, Rated RKO. Por ahí decir que se retire Edge en principio, ahora mismo, como que no te llega tanto, pero cuando repasan toda la linda carrera que tuvo, decir, bueno, te emociona un poco porque sí, guay, se está retirando una leyenda. Todo hasta su regreso en 2020, tremendo regreso en Royal Rumble. Y bueno, después, los luchadores actuales hacían el gestito que hace Edge, bueno, levantando los brazos, manitos de rock. Tuvimos a varios, ahí está el Cody Rose, hasta el Miz, Sami Zayn, Dolce Ziggler. Bueno, todos los que aparecían, ¿no? En el video, no todo el roster. No sé por qué el gestito de Becky se ve tan falso, loco. Se ve tan de que, dale, hace que se termina la carrera de Edge. Ah, bueno, dale, ahí hago, dale. ¿Así te parece bien? ¿Te gusta así? Dale, que me quiero ir a mi casa. Tan falso se ve. Por algo ni amiga tiene en la empresa Becky Lynch. Y llegaba el control de mierda para presentar a IoSky, la campeona femenina de WLi. Que se quiere hacer la malvada burlona, pero queda muy tierna. O sea, Illo malvada solo da ternura. Tengo una lucha de Bianca Belair y Charlo Flair contra IoSky y Bayley. Lucha con sello de decente, digo, me entretuvo. No son luchas perfectas. Y sí, le van a encontrar a 300.000 boches, pero para mí fue entretenido. Creo que fue buena acción, tuvo sus grandes momentos. Y a veces dijeron más las luchas femeninas en equipo que las luchas masculinas. Bueno, las luchas masculinas parece que son lo mismo de siempre, constantemente. Y creo que por lo menos en las féminas hay más variedad porque siempre se están lesionando una u otra. Entonces tienen que variar. Le quedó perfecto a IoSky. Cómo armó esa movida tremenda, cómo terminó en la llave esa rendición. Charlo Flair estuvo acaparando casi todo el combate junto a IoSky. Más que nada parecía una lucha bastante individual. Que me gusta cómo se levanta ahí a la Drew McIntyre. No, podemos decir Charlo Flair, la Drew McIntyre femenina. Esa movida absurda que hace el giro ahí no tiene sentido. A no ser que la agarres ya cuando estás terminando esa voltereta. Con el vuelo ese sí le puede agarrar con potencia. Pero si terminás la voltereta y después de eso hace el lazo, como que no tiene sentido. O sea, no hay ninguna potencia en eso. Bayley quiso hacer la figura 4 pero no le salió porque es demasiado bulta para realizarla. Y demasiado pesada para volver a la figura 8. Y bueno, Bianca Belair que no hizo un carajo prácticamente en toda la lucha. Se termina llevando la victoria con el K.O.D. sobre Bayley. 1, 2, 3 y bueno, ganan las buenitas. Porque obviamente la campeona ya tiene el título, ¿no? Hay que darle algo a las demás. Y qué bueno que no cubrieron a la campeona. Y bueno, después en backstage, mientras veíamos que Charlo le dejaron la nariz sangrando. A Bianca Belair le atacaban las del control de mierda. Que encima en una parte se le queda atascado su coleta de caballo entre las cajas. Que parece que no estaba planeado porque rápido Bayosky para quitar el cabello de Bianca ahí. Como que, uh. Pero quedó bien. Porque al final quedó como ahí atrapada y le entraron duro. Pero sé que no estaba planeado que eso pasara. Fue un accidente porque se cerró una tapa, una caja y listo. Y bueno, hicieron mierda. Y parece que esto significa que la van a dejar fuera de pantalla un tiempo. Espero que sí. Street Profit contra D.O.C. No, soy más colectivo. Dale, porque no importa. Esto es muy aburrido, loco. No interesa. Ni siquiera con los nuevos personajes de Street Profit. Obviamente que D.O.C. son unos joggers de mierda que van a perder. Y van a ver Street Profit. Y después aparece Bobby Lashley que felicita a su equipo y después los traiciona. No, no. ¿Te imaginas? Re estúpido el buqueo. Armaba un equipo para traicionarlo. Paul Heyman estaba pensativo. Y tenemos este largo segmento donde habla estupidez de Paul Heyman. Porque viene acá y le abrazo y le pregunta. Y Paul dice, ¿qué querés saber? ¿Por qué no me contás de tu familia? O contame de tu trabajo. O contame de tus primos. Porque empieza a hablar, hablar para rellenar este segmento choto. Y después recibe una llamada y le cortan la llamada. Le dicen una orden así, una información. Listo, le cortan. Y Paul Heyman menciona que Jimmy Uso va a regresar la próxima semana. ¿Qué carajo me importa, boludo de mierda? ¿Qué me importa que llegue Jimmy Uso encima? Oh, guarda que le cortó el... No, boludo. Andate a la cajeta de tu madre, Jimmy Uso. A la cajeta negra y hedionda de tu madre, Jimmy Uso. ¿Qué carajo importa que regrese la próxima semana? Pero metete en el orto tu regreso, boludo de mierda. Tenemos Rey Mysterio vs. Grayson Waller para la próxima semana, por supuesto. No es una lucha titular. Y ahora sí, el... Edge vs. Seamus mano a mano. En lo que iba a ser la última lucha por contrato de Edge. Con doble Lee. He's got your name. From Toronto, Ontario, Canada, La verdad que sí, emociona un poco como saludó a sus hijas Y a Beth Phoenix, que Beth Phoenix se notaba que estaba llorando Algunos dicen, no se sintió como un retiro, la verdad ¿Qué querés para que se sienta como un retiro, loco? Pusieron un video especial, es en Toronto, que es su casa Es la última lucha por contrato de Edge, en el My Event Hermano, no va a haber otra oportunidad así, eh Digo, del combate le voy a poner sello de respect por Edge, por su carrera más que nada Porque la lucha capaz que es para sello de decente, porque hay cosas que no me gustaron Pero no voy a mencionar cosas así que no me gustaron Sino que quiero hablar del tema de que ser la última lucha Yo digo, es un final perfecto, o sea, es en su casa, en un SmackDown que siempre fue la marca de Edge O sea, en su marca, en su casa, y en el evento central Y contra Sheamus, que supone su amigo y nunca había luchado contra él Así que si Edge quiere colgar las botas, ya está, loco Por lo menos decía, no, aquí no dejó las botas en el mío ring Por eso no se siente como retiro Loco, no todo el mundo va a hacer eso, loco No todo el mundo es Undertaker que va a dejar el atuendo en el mío ring Ah no, hay que dejar las botas en el mío ring para decir que es retiro, nada Más allá de si sea retiro o no Si va a seguir en el mundo del cine Como ya lo venía haciendo O si va a luchar en otra parte O si va a tener simplemente contrato de leyenda con WWE Para mí es el retiro perfecto Como dije, WWE no siempre te dará el retiro que se te da la gana O sea, no siempre vas a tener una última lucha en WrestleMania, en el My Event o lo que sea No, si por ahí dejás pasar tu oportunidad Te vas a terminar retirando con algún jobber de mierda En un evento choto o lucha chota En algún pay-per-view O a lo sumo en WrestleMania Que fíjate, Kurt Angle se retiró en WrestleMania Pero contra el jobber de mierda de Baron Corbin Ese sí que es un retiro de mierda Pero acá Edge ya está, loco Encima ganando con tu gente en tu casa Listo, es momento de irse Ciclo terminado Yo no sé por qué la gente dice No, no puede ser el final Loco, ya, ¿qué querés que haga esta compañía? Si a estos simios de mierda no se le caen una idea Claro que Edge podía todavía ser mucho más aprovechado Sobre todo en el micrófono Porque Edge, en promo, si lo soltás, es buenísimo En la lucha, no sé Porque te digo, este combate lo noté cansado Lo noté lento Ponele que en la lucha lo puedas aprovechar un poquito más Pero no tanto Pero en el micrófono todavía tiene con qué Y no, esta compañía no va a aprovecharlo O sea, entonces Que se retire nomás O sea, cerremos Y dejemos que descanse en paz Por lo menos en su carrera Esta gran leyenda Ya está Vamos a ponerle un 2 Un 2, sí, porque el retiro de Edge También estuvo bien, qué sé yo O sea, fue emotivo Y por lo menos lo hizo especial Así que la nota es un 2 Pero en sí no es un gran SmackDown O sea, se siente como que Pasan cosas Pero a la vez no pasa nada Parecen esos shows Que la gente te pone excusa De que no, es que recién están empezando Las historias para, viste Que cualquier show te pone excusa Y pasaron un montón de shows Y todavía siguen empezando Las historias No, la verdad que un 2 Es la nota justa O sea, agregarle más nota Es simplemente Dejarse llevar por toda la nostalgia Que te pusieron en el show Cuando en realidad no pasó nada Y bien amigos Esto fue todo Ya sabés que si te gustó Dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y accederme en todas mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque sos un Wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No, lo intentes en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!